Hola, soy Jorge Lorenzo y soy piloto de motos. Bueno, lo que más me gusta sinceramente es ganar, pero también hay otras cosas buenas como la adrenalina que sientes cuando compites con los mejores pilotos del planeta y vas al límite para intentar batirles. La creatividad en mi deporte es importante, en el aspecto pues meramente estético pues uno puede diseñar nuevos cascos, nuevos diseños de cascos, de monos y en el tema técnico pues es importante sacar nuevos trucos para intentar ir más rápido que tus rivales como podría ser hace 30 años se inventó el usar la rodilla para apoyarse en el suelo mientras vas tumbando y ahora pues intentar sacar nuevos trucos para ir más rápido que ellos pues como abrir antes el gas nada más dejar el freno y cosas así.